Hola Monkeys, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os voy a enseñar el aerógrafo que me he comprado de Aliexpress. Os voy a dejar el link en la cajita de abajo. Y muchos me habéis pedido que cómo funciona, qué pinturas uso. Y todo esto lo voy a explicar en este vídeo. Así que vamos por partes y lo primero de todo... Nos ponemos los guantes y vamos al lío. Bueno, aquí tenemos la caja que como veis es dura, compacta, es como de unos zapatos buenos. Que eso me gustó mucho la verdad porque es una caja que no es endeble y puede permanecer guardado en ella en todo momento. Ahora después cuando ya me ponga a usarlo os enseñaré la parte interior de la caja. Pero os voy a enseñar las partes. Bueno, viene con unas instrucciones en chino y en inglés. Pero bueno, sí. Básicamente te dicen cómo limpiarlo y cómo se usa con maquillaje. Pero vamos, se usa exactamente igual. ¿Vale? Tenemos por un lado el compresor. Aquí se ven mis huellas, lo siento. El compresor. Bueno, hay dos tipos de aerógrafos. Hay algunos que vienen con botella para que le enganches botella de gas. Y este va enchufado a la corriente y ya tiene el compresor que coge el aire comprimido y lo expulsa. Y para mí es mucho mejor porque de la otra manera cuando se te gasta tienes que buscar el recambio del gas y todo eso. Y la verdad no pesa nada. Muy manejable. Es bastante pequeñito. Y me gusta mucho. Yo obviamente lo pedí con enchufe europeo. Pero también si alguien me está viendo desde los Estados Unidos o en su casa tiene enchufes estadounidenses, pues también está la versión en la que el, no el cargador, sino el enchufe que va a la corriente es con el enchufe típico de Estados Unidos. Ese que lleva como tres. Yo lo pedí con envío desde España, me llegó en tres días, no, me llegó en dos. Ponía envío tres días, me llegó en dos. Súper rápido. La diferencia de precio no era, era uno o dos euros respecto a que te lo envíes en desde China. Para mí mereció la pena el envío desde España. Vamos con la pistolita. Bueno, pues la pistolita de aerógrafo típica. Bueno, esto es el depósito donde hay que introducir la pintura, el maquillaje, el esmalte, lo que quieras. Ahora explicaré. Como veis, es un depósito pequeñito, pero vamos, no es un aerógrafo para pintar tu coche. Es un aerógrafo para maquillaje o para pintar cosas pequeñas. Para maquetas también sirve. Se acciona muy fácilmente con esto. Y bueno, esto simplemente se desenrosca y tal si lo quieres limpiar en profundidad por dentro. Pero no es necesario. Viene ya así montado. Bueno, en realidad te viene la tapa por un lado y esto, pero la pistola viene entera montada. Ups. Gato con guantes. No caza ratones, amigos. Y aquí tenemos la sonda, que es lo que va conectado al compresor. Aquí tenemos. Esta parte, bueno, venía sin el enganche. El enganche venía directamente en la pistola. Pero una parte va enganchada a la pistola. Como veis. Aquí estamos. Y la otra parte va enganchada en el compresor. Aquí tenemos la boquilla para el cargador. Y aquí. A ver si lo podemos ver, porque como es tan negro. Aquí. No sé si se ve. Aquí. Tienes una boquilla y enganchas la sonda. Y cuando lo haces en una mesa y tal, pues lo enganchas más rápido. Así en el aire, pues te cuesta un poco más. Pero ya está. Enganchado. Aparcado. Genial. Entonces, ya tenemos listo nuestro aerógrafo para ponernos a ello. Así que voy a cambiar el set para que podáis ver cómo lo utilizo. Voy a hacer un simple degradado. Esto está aquí para enseñaros a cómo se utiliza. Cómo utilizar los esmaltes. Que ya tenéis muy importante. Porque no necesitéis compraros esmaltes nuevos ni pinturas nuevas para utilizarlo. Así que. Aquí tenemos listo un tip esmaltado de color azul para poder hacer un degradado sobre él. Este es el compresor, como os he enseñado. Y tenemos que enchufarlo a la corriente. Ahora, hemos de llenar el depósito de la pistola del aerógrafo de la siguiente manera. Utilizo esmaltes semipermanentes normales y lo que hago es diluirlos con alcohol o cleanser. El cleanser está formado por alcohol, así que da igual. Entonces, aquí tengo el cleanser porque no tenía alcohol a mano. Pero simplemente no lo lleno ni a la mitad porque es desaprovechar mucha pintura, básicamente. Porque si vas a hacer las puntas como para un baby boomer o así, con esta cantidad es suficiente. Y ahora cojo el esmalte que quiero utilizar y echo unas gotas. Suelo utilizar sobre dos o tres. También depende de la pigmentación del propio esmalte. Estos de Beauty Look son bastante pigmentados, entonces con dos o tres valdrá. ¿Cómo sabemos cuándo vale? Pues no tiene que estar así, como se ve en la imagen. Tiene que ser que se vea tupido el líquido. Entonces yo lo mojo varias veces hasta que consigo una consistencia que creo que es la adecuada. Ahora se ve más tupido, como veis, y yo creo que ahora ya es el momento para poder utilizarlo. Entonces ahora debemos tapar el depósito, agitarlo un poquito, pero tened cuidado porque si no se sale. Y tenemos que accionar el aerógrafo, el compresor quiero decir. Cuando está conectada la corriente está con la luz azul y apretamos el botón y ya sale aire. Ahora mismo solo sale aire y entonces cuando accionas la pistola, o sea el botón, digamos, es cuando pasa el líquido hacia afuera. Estoy probando en el papel que tengo en la mesa porque es una toalla desechable y veo que el color es adecuado. Entonces ahora, de la misma manera, lo hago en la punta del tip o de la uña en la que quiero hacer el degradado. Hay que hacerlo alejándose y no muy cerca porque si no quedarían manchas. Hay que hacerlo de manera suave y uniforme. Una vez lo tengo, apago el compresor y meto 30 segundos en la lámpara para que se seque. Volvemos a repetir la operación tantas veces como queramos hasta que se quede la intensidad que deseamos. Recordad, checad entre capa y capa que deis 30 segundos en la lámpara. Y así es como quedaría el degradado que acabamos de hacer en la punta. Vamos a vaciar el depósito del rosa que queda para poder utilizar otro color. Lo que hago es utilizar una celulosa o una toallita empapando el líquido que quede. Una vez hecho eso, lo que hago es volver a echar alcohol, agitar un poco y vacío el depósito. Si tenéis un recibiente en el que poder echar eso, mejor. Yo lo he vaciado sobre la toalla desechable que tengo para poder mostraroslo. Porque no tenía aquí ningún contenedor de líquido. Y lo siguiente que hago es llenar el depósito solo de alcohol y accionarlo con el compresor. Como si estuviese pintando solo para ver que no echa color. Como podéis ver, solo sale alcohol y no echa color. Ahora estamos preparados para preparar el color nuevo. Esta vez he escogido un morado y este pigmenta menos, por lo que veis que tengo que echar más veces para que se quede tupido. Volvemos a hacer el mismo proceso que antes y esta vez lo intento degradar en la parte de arriba. Como podéis observar, no se está notando mucho el color. Y eso es porque yo pensaba que iba a ser un morado más intenso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que he hecho es coger un lila más oscuro y echar un par de gotas para modificar el color porque no me estaba gustando. Al no haber secado en lámpara, podemos coger una celulosa con alcohol y retirar el color que no nos ha gustado. Y se queda perfectamente sin ese color. Entonces ahora vamos a aplicar el color que parece que nos va a gustar más, que es el que es un poco más intenso. Metimos el mismo proceso, pero esta vez en la parte de arriba. Y solo voy a dar una capa porque ahora sí que es bastante intenso. Para finalizar le daréis una capa de top coat. Lo pondréis 60 segundos en lámpara y ya estaría acabado. Vale, he prometido que como último paso os enseñaría cómo es la caja por dentro. Entonces vamos a ver cómo guardarlo. Lo primero, ya lo suponéis, se desenchufa el compresor de la corriente. Bueno, primero la corriente y luego quitamos el cargador del compresor. Lo siguiente, quitamos la sonda del compresor. Con cuidado de no romperla. Aquí está. Vale. Ahora, se puede quitar o bien quitas la sonda de esta parte, yo lo que hago es desenroscar. Porque esta pieza solo sirve para enganchar la sonda. Y me es mucho más fácil que estar estirando la silicona que se puede romper. Después de haber utilizado por última vez la pistola y limpiarla tal y como lo hemos hecho de un color a otro. Se vacía ese alcohol último que queda sin color y lo que hago es ir al baño, por ejemplo, o al fregadero, llenar el depósito de agua y vaciarlo un par de veces. Y luego limpiarlo, los restos que puedan quedar de la pintura, con una toallita. Y lo que haya manchado por fuera también con una toallita. Y ya estaría la pistola. Entonces, ¿cómo lo guardamos aquí? Pues primero doblamos la sonda. Tenemos un alambre para doblar la sonda que irá en esta parte. Mientras las doblo, la doblo, no las doblo, os comento que también se puede utilizar pintura acrílica. Diluida con agua, por supuesto, al ser acrílica. Pero esta vamos a tener que dejar que seque al aire. Puesto que la pintura acrílica no se endurece con la lámpara, sería usarla y dejar que seque al aire. Y cuando esté seca, pues se vuelve a aplicar otra capa. O si se quiere hacer, por ejemplo, un fondo degradado para luego hacer unas palmeras, pues esperar que se seque para poder aplicar el gel paint o lo que quieras hacer. Una vez tenemos doblada la sonda, la metemos en su sitio. Aquí viene con un cartoncillo para taparlo porque encima de la sonda va la pistola. No os he enseñado, pero viene con este accesorio que lo enganchas aquí y puedes poner la pistola que se queda en vertical para apoyarlo. El compresor va en la parte grande, yo esto lo dejo aquí donde el cargador y ya por último, el cargador, más bien el enchufe porque no es un cargador, va en el cargador, más bien 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 el cargador. Y aquí va, si no se engancha el cable, perdón, va en el último hueco que nos queda. Que sería aquí. Y si pongo el hueco del enchufe donde corresponde, pues tampoco pasa nada. Viene, aquí tenemos, con este papel, estas eran las instrucciones que os he comentado y por último, la tapa de la caja. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.